Buenas tardes y muchas gracias Diego por la presentación. Pero también gracias a todos por el interés y también la paciencia que van siguiendo este congreso. Porque aunque especialmente las tardes se hacen largas y un poco fatigosas, no veo en sus rostros que hayan perdido el ánimo y la buena disposición. Mucho más lo conservarán los que están siguiéndolo por internet a quienes también saludo, porque lo están haciendo cómodamente en sus casas y pues naturalmente así se lleva mucho mejor. El tema pues puede despistar un poco en el sentido de esto de la pobreza liberadora en camino de perfección. Bueno, ciertamente yo ofrecí este tema, este título, porque me parecía que había vertiente para profundizar en ello. Pero resulta que profundizando en esta temática, juntando libertad y pobreza, pobreza y libertad, me encontré con que no se puede leer ninguna de las obras de Santa Teresa y menos camino de perfección desde una sola perspectiva, sino que hay que darle siempre, siempre una perspectiva muy global. Pero me sorprendió también mucho ver todo lo que sabemos y vivimos de la doctrina teresiana. Por eso yo considero que esta charla, estos 45 minutos, van a ser de los más consoladores que vamos a tener en todo el Congreso. Bueno, nos vamos a encontrar con que somos poco menos que especialistas en Santa Teresa. Vamos a darnos cuenta, en la manera que va presentando el tema. El esquema o los puntos que voy a desarrollar son estos cinco. Primero, voy a hacer unas presentaciones, unas cuatro consideraciones preliminares. Luego, voy a presentar a Santa Teresa y su proceso de configuración con Cristo, es el punto de vista experiencial de la santa. El tercer punto es el corazón de la ponencia, la fuerza liberadora de la pobreza en camino de perfección. El cuarto, una síntesis del proceso, del liberador de la pobreza en camino, y luego hacemos una reflexión conclusiva. Trataré de seguir estos cinco puntos con el mayor orden posible. Y entonces entramos directamente en tema, con las reflexiones preliminares. Es obvio que todos los escritos de Santa Teresa, como las obras de los grandes místicos, deben leerse desde el Evangelio, pues estos escritos son una lectura existencial testimonialmente realizada en la vida de los testigos. Y todos apuntan al conocimiento más o menos profundo, pero siempre vivencial, del don del Padre en Cristo por el Espíritu. La centralidad radical del seguimiento de Cristo. Lo esencial es el seguimiento de Cristo porque es la raíz de toda identidad cristiana. El cristianismo no consiste sólo en el conocimiento de Jesús y de sus enseñanzas, contenidas en el Evangelio y transmitidas por el testimonio de los apóstoles y la tradición de la iglesia. A Jesús se le conoce siguiéndolo. Lo esencial es el seguimiento, y este seguimiento es la raíz de la identidad cristiana y el único criterio para valorar una espiritualidad, un carisma, una doctrina, una misión. Un seguimiento que es identificación o configuración con la persona misma de Jesús en sus criterios, condiciones y virtudes, y en la forma de desnudez y pureza de su espíritu, como lo afirma San Juan de la Cruz. Así, aunque se hable de una espiritualidad de la cruz, no tiene ningún sentido en sí misma, sino que el seguimiento exige tomar la cruz de cada día y marchar con Jesús. Lo mismo se diga de la espiritualidad de la oración, ya que el seguimiento nos lleva a incorporarnos a la oración y trato filial con el Padre de Aquel a quien seguimos. Y aunque la espiritualidad de la pobreza es un tema determinante en el Evangelio, el mismo seguimiento nos despojará si somos fieles en seguir a un Dios empobrecido que por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con el don y entrega de sí mismo. Hay un contraste que me parece bien tenerlo en cuenta en estos criterios preliminares, y es que la pobreza comprendida como miseria o indigencia es un mal no querido por Dios. La mayoría de las veces que aparece la palabra pobreza en la Biblia es para calificarla negativamente. La pobreza como indigencia material es un mal que abre la puerta a muchos otros males, como son la humillación, la opresión y la dependencia. Es una desgracia no querida por Dios. La pobreza es un insulto a la dignidad humana y una agresión a los derechos de las personas. Es el signo de una alianza rota, que contradice el querer de Dios para sus hijos y sus hijas. Presentar la pobreza y sus consecuencias como un ideal querido por Dios es una blasfemia contra Dios y un insulto contra los que la padecen forzosamente. Por eso es un mal contra el que hay que luchar. En la Biblia, toda la Biblia, nos presenta ciertamente la especialísima predilección de Dios por los pobres. En toda la Biblia los pobres son como la niña de los ojos de Dios. En la plenitud de los tiempos, Jesús se hace pobre para liberar a los pobres. Anuncia su liberación y pone como signo de la llegada del reino el que a los pobres se les anuncia la buena noticia. En consecuencia, la identidad a la que nos invita el seguimiento de Cristo no es sólo la de la solidaridad, la de ser solidarios, vivir y trabajar con los pobres, sino que nos pide ante todo, también a nosotros, que nos hagamos pobres, que sigamos identificándonos con Él en su condición de pobre. Y entonces, pues naturalmente que ponemos los ojos en Cristo, el paradigma de pobre liberador. Jesús se nos revela en el Evangelio ante todo como un hombre libre y olvidado de sí. No como fruto de unas circunstancias que le vinieron de fuera y que le fueron impuestas, sino como una opción cuidadosamente elegida, libremente elegida, conscientemente elegida, amorosamente asumida. El anonadamiento, inherente a la encarnación con todas sus consecuencias, no es fruto del azar. Es una decisión de amor de toda la Trinidad. Y si bien la pobreza de Cristo en sus circunstancias históricas no es imitable ni repetible, sus criterios, motivación y opciones son normativas para toda vida cristiana. No solamente para frailes y monjas, para curas y obispos, o para los socios o integrantes de las ONGs. Es norma para toda vida cristiana. Su total y libre abandono en las manos del Padre, la elección voluntaria de su historia personal, del lugar y circunstancias de su vida, de las personas que constituían su entorno y de las que le siguieron, su identificación con la figura del siervo, el asumir su camino de kénosis progresiva, el abandono de los demás, lo mismo que su elección igualmente libre de ser el amigo universal, sin monopolizar ni dejarse monopolizar por nadie, así como el evitar un liderazgo fácil, hacen de Cristo el verdadero revelador del amor entregado del Padre, que acoge a los pecadores y los colma de su misericordia, privilegia a los pobres y hace bienaventurados a todos los que se identifican con el estilo de vida de su hijo muy amado. Estas son las consideraciones preliminares. Ahora vamos a pasar al respaldo experiencial. La experiencia vivida por Santa Teresa antes de escribir los libros o que se refleja en sus libros. Lo pongo como Teresa liberada y empobrecida. Veíamos en el punto anterior ese anonadamiento como sinónimo o igual a empobrecimiento. Que esto de la encarnación es un autoempobrecimiento de Cristo. Y vamos a mirar como Teresa y todos los que queremos seguir a Cristo recorremos ese camino de empobrecimiento. Entonces, la experiencia definitiva, todo cuanto Teresa afirma de sí misma, todo cuanto hace en su obra fundacional, y todas sus enseñanzas sobre la oración, la iglesia, y sobre los temas que centran esta reflexión, la pobreza y la libertad, viene de su experiencia de Cristo. Su contenido es Cristo, y su propósito es ayudar a los lectores y lectoras a configurarse con Cristo. Toda la experiencia, testimonio y doctrina de la santa es la confesión de lo que ha aprendido de Cristo. Para el caso concreto que nos ocupa, en Cristo aprendió Teresa lo que es la libertad y la vivió. También lo que es la pobreza y la vivió, no sólo como un ejercicio ascético, sino especialmente como una forma concreta de ser libre y de vivir en libertad. Un conocimiento que interesa no es el resultado de la precaria ciencia bíblica y teológica que pudo tener a través de sus muchas consultas a letrados y confesores, sino de un encuentro en la fe y en el amor propio de la sabiduría del Espíritu, y de la contemplación humilde. La cristología teresiana es una cristología contemplativa que lleva a la praxis de la imitación. Y precisamente esa es la gran propuesta teresiana, con todas las virtudes, muy especialmente subrayada en el de la pobreza, parezcámonos en algo a este Señor nuestro. Y el parecernos en algo es saber cómo vivimos nosotros la experiencia de empobrecimiento voluntario, libre y amoroso del que lo deja todo por hacerse uno de tantos. La misma santa tiene en un primer momento pues una experiencia propia de libertad en la medida en que ha entrado en comunión con Cristo y va caminando con Él en creciente unión con Él. La experiencia definitiva que determinó para siempre el estilo de vida, oración y acción testimoniado por Teresa de Jesús fue la constatación en su existencia real de la fuerza liberadora de la misericordia de Dios, hecha concreta para ella en el encuentro con Cristo. Desde su experiencia de ver y reconocer que su espíritu no era Señor sino esclavo en el capítulo séptimo del libro de la vida hasta su clásica bienaventuranza sea el Señor alabado que me libró de mí el protagonista es Cristo que le hizo ver todo lo que había pasado por nosotros y lo mal que ella había agradecido aquellas llagas. Es cierto que Teresa se ha debatido en una lucha sin cuartel haciendo hartas veces tan gran fuerza que le costaba harto de su salud. Pero ella misma atestigua que todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza en nosotros no la ponemos totalmente en Dios. Entonces hay como cierta como cuatro aspectos en los cuales la santa nos testifica específicamente su liberación. La primera es de la autosuficiencia a la confianza. De la esclavitud de la autosuficiencia a la libertad de la confianza. Por eso la más honda experiencia de libertad heresiana y la que más le costó casi veinte años fue el paso de la autosuficiencia a la confianza. De la fuerza a la gratuidad. Del fariseísmo latiente a la humildad creyente. Sea Dios bendito por siempre que en un punto me dio la libertad que yo con todas cuantas diligencias había hecho muchos años había no pude alcanzar conmigo. De la esclavitud del señorío social a la libertad de la fraternidad evangélica. Dada la peculiaridad con que la familia Cepeda y Ahumada se insertó en la sociedad abulense era muy difícil sustraerse a las exigencias de la honra que marcaba el código social del momento. La honra se fundamentaba básicamente en la pureza de sangre y en la riqueza económica. Estos dos elementos daban señorío, prestigio social, poder, influencias, y engendraban y fortalecían los diversos estamentos sociales. Solamente después del encuentro con Cristo adquiere Teresa la claridad necesaria para percibir la contradicción subyacente a todo tipo de señorío. Aleccionada por la suma esclavitud a la que se sometían sus amigas las señoras muy honradas, como doña Luisa de la Cerda, percibe claramente la mentira social de donde procedían aquellos señoríos postizos. En lo poco que se ha de tener el señorío en este contexto y termina aborreciendo del todo ser señora, ya que ha comprobado que personas semejantes no son sino esclavas de mil cosas. De la esclavitud del tener a la libertad de darse Teresa de Ahumada no fue ajena al poder y seducción de la riqueza. Tampoco ignoró lo necesario que es el dinero y lo mucho que puede conseguirse con él. Enterada como estuvo de aquel largo y costoso pleito de ejecutoria de hidalguía de su familia vio claramente que el dinero podía comprar hasta la honra procedente de la limpieza de sangre. Por eso sabe bien que honras y dineros casi siempre andan juntos y que quien quiere honra no aborrece dineros. En su encuentro y progresiva configuración con Cristo descubrió lo efímero relativo y transitorio que es el dinero en sí mismo. Lo engañado que es la felicidad y honra que proporciona y como la única forma de devolverle a los dineros su verdadera función es la libertad frente a la riqueza el señorío con que se maneja y el fin para el cual se emplea. Simultáneamente la santa fue descubriendo la fidelidad de Cristo la firmeza de su palabra la gratuidad de su misericordia. El proceso es claro Teresa ha entrado contemplativamente en el Evangelio y en él se ha encontrado con un Jesús de Nazaret pobre tan pobre como libre tan señor como desprendido de todo hasta de su propio cuerpo. Por eso su primer movimiento es imitarle. paréseme que aunque tuviera muchos tesoros no tenía renta particular ni dineros escondidos para mí sola ni se me daba nada sólo quería tener lo necesario. Es el mismo señor a quien quiere imitar el que le da un poquito a entender los bienes que hay en la santa pobreza y aunque ella confiesa que no sólo no había sido pobre de espíritu aunque lo tenía profesado sino loca de espíritu atestigua con fuerza que la pobreza es un bien que todos los bienes del mundo encierra en sí. Con este respaldo experiencial de la santa pasamos a ver la fuerza liberadora de la pobreza en camino de perfección y la síntesis podría ser esa expresión de abajo la experiencia teresiana compartida y hecha doctrina para presentar el tema de la pobreza y su fuerza de liberación en el testimonio teresiano en general y en camino de perfección en particular necesariamente tenemos que enmarcarlo en el cuadro más amplio del seguimiento de Cristo cuyas etapas progresivas según el evangelio son escuchar y acoger la llamada relativizar dejar todo incluidos padres hermanos hermanas relativizar la propia vida tomar la cruz vivir con él y entregar libremente la vida como Jesús de tal manera que lo que Teresa llama pobreza evangélica es la configuración con la persona de Cristo desde su encarnación hasta la resurrección pero una configuración con Cristo no impuesta ni por ni por las circunstancias ni porque otros me sometan sino libremente por amor a Cristo por amor a los demás y por el reino de tal manera que aquí volvemos a retomar uno de los principios preliminares el seguimiento de Cristo es el marco obligado para la lectura de camino dentro de esta de esta propuesta de lectura de camino pues naturalmente estamos convirtiendo a camino en un comentario vivo del texto evangélico puse este texto de Lucas aunque tiene muchas presencias en otros capítulos de Lucas y especialmente en los sinópticos voy a dejar aquí un tantito de silencio para que lo leamos personalmente si lo alcanzan a leer iba mucha gente acompañando a Jesús que se dirigió a ellos y les dijo si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre madre mujer hijos hermanos y hermanas e incluso a perder su propia vida no podrá ser discípulo mío como tampoco podrá hacerlo el que no esté dispuesto a cargar con su propia cruz para seguirme aquel de vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío advertencia que esto es un pasaje dirigido a todos iba mucha gente acompañándolos y a todos les hace la misma invitación entonces los pasos del seguimiento atestiguados en camino de perfección y pongo seguimiento empobrecimiento porque en esa dinámica estamos serían estos seis en primer lugar escuchar y acoger la llamada segundo dejarlo todo bienes deudos tercero relativizar la propia vida cuarto entregar libremente la vida quinto tomar la cruz de cada día y sexto dejar la propia voluntad y tomar la voluntad de Dios esta sería la ecografía de un pobre evangélico y un pobre libre o sea esta aquí radica la fuerza liberadora de la pobreza vamos a decir una palabra de cada uno de estos pasos llamó a los que quiso el proyecto de vida propuesta por la madre Teresa es volver radicalmente al evangelio encontrar en él a Cristo aceptar como razón de la propia existencia y asumir como programa de vida la progresiva configuración con él la primera resonancia bíblica que nos encontramos en la propuesta de camino es el llamamiento en camino este llamado Teresa lo convierte en mandato del Señor fundamentado en su palabra por su mandamiento venimos aquí verdaderas son sus palabras no pueden faltar antes faltarán los cielos y la tierra no le faltemos nosotras tiene tiene además una motivación histórica muy concreta ante los grandes males y estragos sufridos por Cristo en su cuerpo que es la iglesia Teresa se siente interiormente impulsada a tratar de remediar tanto mal siguiendo los consejos evangélicos con toda la perfección que pudiesen tanto ella como el pequeño núcleo que constituía la naciente comunidad del convento de San José es un llamado apremiante y vibrante no deja escapatoria ni deja lugar a tratar con Dios negocios de poca importancia desde este umbral propone la primera cosa de gran importancia que se debe tratar con Dios que es la pobreza quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío el epígrafe del capítulo segundo de camino es una buena síntesis de la vivencia que la madre Teresa quiere proponernos trata cómo se han de descuidar de las necesidades corporales y del bien que hay en la pobreza la idea fuerza de la fundadora es contentar al Señor aunque tenga que perder mil vidas para remedio de las muchas almas que se pierden por eso el primer párrafo de este capítulo segundo es bien elocuente no penséis hermanas mías que por no andar a contentar a los del mundo os ha de faltar de comer yo os aseguro jamás por artificios humanos pretendáis sustentaros que moriréis de hambre los ojos en vuestro esposo él os ha de sustentar contento él aunque no quieran os darán de comer los menos vuestros devotos como lo habéis visto por experiencia si haciendo vosotras esto murierais de hambre bienaventuradas las monjas de San José esto no se os olvide por amor del Señor pues dejáis la renta dejad el cuidado de la comida sino todo va perdido esta fue la conciencia que animó al grupo de fundadoras para cuando se escribe camino ya lo tienen experimentado personal y comunitariamente y han saboreado sus bondades son trece pobrecillas que se hacen reconocer como las pobres hermanas de San José tienen celdas de ermitañas una cruz pequeña de madera y un pequeño cántaro como ajuar y visten de sallal siendo su priora y fundadora una pobre monjuela que ya tiene por honra andar remendada y donde cada una procura trabajar para que coman las demás por eso Teresa escribe casi hurtando el tiempo y con pena por estar en casa pobre la pobreza evangélica que desde esta experiencia vital propone la santa se sostiene en unos dinamismos internos muy fuertes el primero proviene de poner los ojos en Cristo en el portal de Belén donde nació y en la cruz donde murió lugares o casas donde se podía tener poca recreación el segundo dinamismo interno es ser pobres de verdad no es menos fuerte que el anterior hace referencia a que los pobres verdaderos aceptan y buscan por todos los medios ser pobres de verdad sin hacer de la pobreza vivida ni una plataforma farisaica ni una farsa para deslumbrar observadores por último pone una idea fuerza que complementa las dos anteriores ser pobres en lo interior la fundadora quiere dar base fundamento y consistencia a la pobreza exterior sería engañar el mundo otra cosa hacernos pobres no lo siendo en el espíritu sino en lo exterior el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí después de presentar con la consistencia y convicción que proceden de la experiencia vivida personalmente y en grupo en ese capítulo segundo de camino lo que muchos no han dudado en calificar como el elogio teresiano de la pobreza la santa da un paso más en los capítulos ocho nueve ahonda mucho más en la verdadera pobreza y en su fuerza liberadora se trata del deshacimiento cuya consigna sintetizadora es darnos del todo darnos todas al todo sin hacernos partes el deshacimiento teresiano es liberación es abrazarse con sólo el creador y no dársenos nada de todo lo criado mantener frente a los bienes esa santa libertad de no ser poseídos por las cosas de no caer en dependencia de nada y con respecto a las personas en una expresión feliz del padre tomás con respecto a las personas es amar sin caer en la cárcel del amor no sólo con respecto a las personas con quienes se convive o con las que naturalmente se tiene amistad sino también con respecto a los familiares o deudos amigos y bienhechores en definitiva se trata de ser libre para darse y no a unos pocos en particular sino a todos como Jesús y a la causa del reino no se trata sólo de recibir la libertad que la santa dice el que es esclavo daría todo por conseguir la libertad pero todo lo que tiene que es nada sin embargo la santa no le importa insistir en que demos todo sino que seamos libres con esa libertad profunda holística de totalidad y entonces nos presenta el culmen de esa total libertad que es lo que en los estudios bíblicos se ha llamado la paradoja cristiana que es ser libre para darse y hacerse esclavos unos de otros por amor a propósito la ilustré con esta representación de la trinidad misericordiosa donde aparecen el padre el hijo y el espíritu santo esclavos del esclavo que tienen en el centro que es el hombre caído quien quiera salvar su vida la perderá nada nos serviría escuchar el llamado dejarlo todo renunciar a los bienes y a las personas si no renunciamos a nosotros mismos a nuestra propia vida será como el que se acuesta muy sosegado habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo de ladrones y se los deja en casa y ya sabéis que no hay peor ladrón que quedarnos nosotras mismas lo primero que hemos de procurar es quitar de nosotras el amor de este cuerpo porque este cuerpo tiene una falta que mientras más le regalan más necesidades descubre acordaos que de pobres enfermos habrá que no tengan a quien quejarse pues pobres y regaladas no llevan camino remite luego al legado espiritual de la orden llevándonos a mirar a nuestros padres santos pasados cuya vida pretendemos imitar no eran de hierro sino tan delicados como nosotros pero tanto ellos como nosotros podemos comprobar que en comenzando a vencer estos corpezuelos no nos cansan tanto puesta esta motivación espiritual pasa a ayudarnos a relativizar nuestro bienestar corporal lleva a enfrentarnos a un enemigo mucho más poderoso que la santa sufrió bastante y del que puede hablar con sobrada experiencia se trata de tener en poco la vida y la honra no hacer caso del linaje quienes quieren ser verdaderos hijos de Dios y contra la que escribe verdaderos anatemas no hay tóxico que tanto mate es pestilencia de donde nacen grandes males es una cadena que no hay lima que la quiebre sino es Dios con oración para la santa deshacimiento y humildad andan siempre juntas son dos hermanas que no se pueden separar y juntas conceden todo su dinamismo y su fuerza liberadora a la pobreza y nos hacen capaces de asumir todas las dificultades y vencer para siempre el temor oh soberanas virtudes señoras de todo lo criado emperadoras del mundo quien las tuviere no tiene a quien temer porque nada no se le da no se le da perderlo todo solo teme el descontentar a su Dios llegados a este punto estamos perfectamente preparados para enfrentar y vencer al último enemigo la muerte si nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud nunca haremos si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud nunca haremos nada se trata de una página inspirada en el más genuino espíritu paulino procuren no temerla y dejaros toda a Dios venga lo que viniere que va en que muramos y creed que esta determinación importa más de lo que podemos entender pues vencer un tal enemigo es gran negocio para pasar la batalla de esta vida es fuente de libertad y sosiego quedaremos señoras también de la muerte como Jesús en resumen entregada la libertad por amor lo menos que nos queda es ofrecer la vida el verdadero amador y orador es decir el verdadero discípulo seguidor de Jesús no ha de volver la espalda a desear morir por él y pasar martirio pero este martirio que incluye dar la vida se da ordinariamente en la vida cotidiana asumiendo no la cruz a nuestra medida fabricada por nosotros sino la de cada día este es el ordinario vivir de quien voluntariamente y por amor se ha hecho pobre y sigue a Jesús finalmente si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz de cada día y sígame la cruz en el testimonio teresiano lo mismo que de toda experiencia cristiana la cruz es una realidad objetiva y remite siempre a la cruz de nuestro Señor Jesucristo por eso para Santa Teresa tomar la cruz es seguir a Jesús es necesario en todo el proceso de la vida espiritual desde el comienzo mismo puesto que primeros medianeros y postreros todos llevan sus cruces aunque diferentes que por este camino que fue Cristo han de ir los que le siguen si no quieren perderse también desde el comienzo es recurrente en la Santa la propuesta de ayudar al Señor a llevar la cruz y no dejar a Cristo caer con la cruz es una constante en su proceso de progresiva configuración con la persona de Cristo la exhortación de la Santa no puede ser más elocuente tomad hijas de aquella cruz no se os dé nada de que os atropellen los judíos porque no vaya con tanto trabajo no hagáis caso de lo que os dijeren haceos sorda a las murmuraciones topesando cayendo con vuestro esposo no os apartéis de la cruz ni la dejéis finalmente asumir la voluntad de Dios la pobreza liberadora que incluye necesariamente el despojo de todo y aún de nuestra propia vida se vive y adquiere todo su dinamismo en el acontecer de cada día descubriendo en la historia gris y rutinaria de cada instante la voluntad de Dios por eso la santa siempre nos está invitando a poner los ojos en Cristo para aprender de él la verdadera pobreza el auténtico camino de la libertad que no es otro que el descubrimiento y cumplimiento de la voluntad de Dios la libertad y señorío con que vive Jesús su vida pobre y entregada tiene como único fundamento la voluntad del padre y como objetivo la liberación y salvación de los hermanos tanto la encarnación con el despojo que comporta como la entrega de la vida sólo pueden explicarse desde el amor desbordante del padre manifestado en Cristo esto es válido para Teresa y para todos así como nuestra afiliación se deriva de la de Jesús también nuestra respuesta debemos aprenderla escuchando lo que Jesús nos enseña y siguiéndolo a él por el camino del cumplimiento de la voluntad del padre por eso Teresa es enfática e insistente al repetir en cada episodio de su existencia su inquebrantable decisión de cumplir en toda la voluntad de Dios y esto que lo tenía claro desde el descubrimiento de la verdad de cuando niña se fue afianzando en ella hasta el punto de que cuando entra en la vida mística y tiene sus encuentros con el resucitado puede afirmar sin vacilación yo deseo servir a este señor no pretendo otra cosa sino contentarle no quiero contento ni descanso en otro bien sino hacer su voluntad y lo subraya con la máxima claridad de esto bien cierto estaba a mi parecer que lo podía afirmar cuando la santa en su comentario al padre nuestro nos habla de lo que ella entiende cuando dice padre hágase tu voluntad lo hace desde una larga experiencia del amor de Dios y también desde una identidad profunda con Cristo pero en la realidad de las mediaciones y de las y de los acontecimientos cotidianos de ahí el realismo con que afirma porque decir que dejamos nuestra voluntad en otra parece muy fácil hasta que probándose se entiende es la cosa más recia que se puede hacer si se cumple como se ha de cumplir todo el magisterio teresiano apunta a enseñarnos este camino de entregar libremente de entregar libremente y por amor nuestra voluntad a la del padre y lo hace con los ojos puestos en Cristo el único que puede enseñarnos este camino a través del cual Dios une consigo a la criatura para enriquecerla sin cansarse de dar pues todo lo que he puesto en este libro va dirigido fijémonos aquí está la síntesis de pobreza y libertad pues todo lo que os he avisado en este libro va dirigido a este punto de darnos del todo al criador y poner nuestra voluntad en la suya y deshacirnos de las criaturas oh hermanas mías que fuerzas tiene este don no puede menos si va con determinación con la determinación que ha de ir de traer al todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí y hacer unión del creador con la criatura y aquí es donde viene el ciento por uno podríamos decir la recompensa mirad si quedaréis bien pagadas y si tenéis buen maestro que como sabe por dónde ha de ganar la voluntad de su padre enséñanos a cómo y con qué le hemos de servir porque no contento con tener esta alma hecha una cosa consigo por haberla ya unido a sí mismo comienza a regalarle a regalarse con ella y a descubrirle secretos a holgarse de que entienda lo que ha ganado y que conozca algo de lo que tiene por dar bueno pues hasta ahí llegaría la presentación de los cinco puntos y me parece me parece que bien fotografiado el pobre evangélico y libre en Santa Teresa y en camino no obstante les voy a dar una síntesis final que luego pues quien quiera puede pedir que se la fotocopiemos pero que la podemos ver aquí en una simple página tomada de los apuntes pobreza liberadora en camino de perfección síntesis la única pobreza realmente liberadora es la de Cristo a quien se conoce en la apertura sincera a su persona y a su palabra en la contemplación humilde y en el seguimiento fiel la propuesta teresiana en camino de perfección es un llamamiento testimonial y doctrinal a configurarnos con la persona de Cristo en su pobreza y en su libertad las bases que fundamenta en que fundamenta la santa esta propuesta son primero la experiencia personal Cristo ha salido de su encuentro y le ha dado la libertad de la esclavitud de la autosuficiencia a la libertad de la confianza del señorío y honra de la sociedad a la libertad de la fraternidad evangélica de la esclavitud del tener a la libertad del darse con base en esta experiencia personal nos propone el camino de configuración con Cristo que es el mismo camino del evangelio sencillamente es el mismo camino del evangelio testimoniado con dos experiencias la personal suya y la del grupo entonces acoger y responder al llamado que como decíamos para la santa es un mandato y la confianza plena en la persona de Cristo y sobre todo el punto tercero el punto tercero es el amor de preferencia amor de preferencia a Cristo y al reino antes que a los bienes amor de preferencia a Cristo y al reino antes que a la propia honra prestigio reconocimiento o poder amor de preferencia a Cristo y al reino antes que a la propia vida amor de preferencia a la voluntad del padre antes que a mi propia voluntad y tomar la cruz de cada día y cada día seguir a Jesús y ahí en esa síntesis tomo este número sexto del capítulo veintiséis que todos lo sabemos de memoria pues como señor es posible que os dejan solo los ángeles y que aún no os consuela vuestro padre si es así señor que todo lo queréis pasar por mí que es esto que yo paso por vos de que me quejo que ya he vergüenza de ver de que os he visto tal que quiero pasar señor todos los trabajos que me vinieren y tenerlos por gran bien por imitaros en algo juntos andemos señor por donde fuereis tengo de ir por donde pasareis tengo de pasar aplausos Gracias.